¡Bienvenidos al curso Matemática para tu Futuro! Cada dos semanas podrás acceder de forma online a una nueva temática como fracciones, resolución de problemas, ecuaciones o geometría, que te permitirán nivelar tus conocimientos y habilidades para lograr el éxito académico. Además, mediante contenidos multimedia, videos explicativos y foros de discusión, podrás superar los distintos niveles y situarte en el ranking general del curso. ¡Nunca antes fue tan fácil aprender matemática!